A pesar de usted, seguiré al lado de Ozan. ¿Por qué? Porque es mi esposo. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡Dijan, ayúdame! Esta noche en Amor Eterno. Kemal, ¿qué sucede? Nos están siguiendo. Pero no te preocupes. Sabremos quién es. ¿Qué quieres que haga? Necesito que cites a Asu esta noche sin que nadie sepa. ¿Qué pasará cuando vea a Asu? No hables, Zeynep. Solo hazlo. Con esto sentiré cuánto me amas. ¿Qué pasa? El fiscal solicitó detenerlo por más tiempo. El video que difundió la prensa ha generado más presión de la esperada en el caso. Amor Eterno, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, solo por Antena 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!